Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente de hoy 5 de febrero de 2019. Yo estaba preocupado por el día 4 porque los escuadridos dijeron que lo que empezó el 4 terminaba el 4. Creo yo que terminaron muy mal ellos, se referían era eso. No, lo que empezó el 4 termina el 4 y terminaron ellos. Terminaron ellos como siempre. Ciudadanos, secretario, por favor, si están amables verifiqué el quórum. Sí, hay quórum, presidente. Bueno, declaramos abierta esta sesión. Señor secretario, sirve de hacer lectura al acta de la sesión anterior. Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, previo anuncio de la existencia del quórum reglamentario de la sesión ordinaria del martes 8 de enero, se declaró abierta la sesión con la asistencia de la Junta Directiva, así como de las y los constituyentes que se anexan en la presente acta. Seguidamente, se dio lectura al acta de la sesión ordinaria del martes 18 de diciembre de 2018, y siendo sometido a votación, resultó aprobada. El orden del día de la sesión ordinaria del martes 18 de diciembre de 2018, aprobado resultó CELA, solicitó el presidente de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, donde solicitó la extensión del funcionamiento de dicha comisión hasta el 31 de diciembre de 2019. Y el segundo, el decreto constituyente en rechazo al injerencista, inmoral e ilegal llamado, a alterar el orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de gobiernos que integran el autodenominado Rupo de Lima. En el primer punto, la solicitud que hace el presidente de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, donde solicita la extensión del funcionamiento de dicha comisión hasta el 31 de diciembre del año 2019, fue sometido a consideración y resultó aprobado por unanimidad. En el segundo punto, que es el decreto constituyente, en rechazo al injerencista, inmoral e ilegal llamado, a alterar el orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de gobiernos que integran el autodenominado Rupo de Lima, fue en este punto intervinieron los constituyentes Pedro Carreño, Gerardo Márquez, así como también el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, quien en su derecho de palabra expresó la felicitación a los constituyentes que intervinieron en este punto, ya que lo hicieron desde el alma de la patria y desde la defensa de los valores bolivarianos que inspiran la revolución. Finalizó el presidente Diosdado Cabello su intervención manifestando que la República Bolivariana de Venezuela actuará soberanamente y en cualquier circunstancia en plena defensa de su integridad territorial, así como su independencia nacional, haciendo caso omiso a las pretensiones de tutelaje desde gobierno extranjero. Sometido a votación el decreto constituyente, en rechazo al injerencista, inmoral e ilegal llamado, alterar el orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de gobiernos que integran el autodenominado Rupo de Lima, resultó aprobado por unanimidad. Una moción de urgencia, durante la cual el presidente informó al Pleno sobre la recepción de la comunicación de la ciudadana Susana Barreiro, quien puso su cargo a la orden como defensora pública general, a propósito de esto y atendiendo al requerimiento constitucional para lo que significa la designación en este cargo, se formuló la propuesta en donde se fuese designada la ciudadana Carmen Marisela Castro Gili, como defensora pública general. Sometido a consideración esta propuesta resultó aprobada por el Pleno de las y los constituyentes. Seguidamente, se le dio, atendiendo a lo establecido en la Constitución Nacional, el juramento respectivo que la faculta plenamente para el ejercicio de cargo correspondiente. Agotada la materia, el presidente levantó la sesión y posee a este un acta, un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se anexará a la misma todas las intervenciones y las propuestas aprobadas o negadas que hayan existido en el curso del debate, así como también toda la asistencia de las y los constituyentes. Es todo, presidente. Gracias, compañero secretario. Las constituyentes y los constituyentes que estén para aprobar el acta de la sesión anterior. Aprobada. Siguiente punto, señor secretario. Propuesta del orden del día, de la sesión ordinaria del martes 5 de febrero de 2019. Primer punto, acuerdo constituyente en conmemoración de la gesta histórica de la juventud militar bolivariana del 4 de febrero de 1992. En el segundo punto, ley constitucional contra la corrupción. En el tercer punto, la designación de comisiones mixtas de trabajo constituyente. Y en el cuarto punto, el acuerdo constituyente de reconocimiento ante la democrática soberana e independiente acción de defensa, realizada por la diplomacia bolivariana de paz de nuestra sagrada integridad nacional para derrotar el golpe de Estado en contra del gobierno y las instituciones constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. Gracias. Las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con el orden del día. Aprobado. Primer punto, señor secretario. Acuerdo constituyente en conmemoración de la gesta histórica de la juventud militar bolivariana del 4 de febrero de 1992, presidente. Gracias. Como ya le tiene la palabra, constituyente Euclides Campos. Bueno, de todo, muy buenas tardes. Un saludo a nuestro presidente, Eduardo Cabello, nuestra vicepresidenta, Lari Requena, nuestro secretario, secretaria, a ustedes, compañeros constituyentes, a todos los camaradas, hombres y mujeres del 4 de febrero, ayer, en los actos que realizamos en Maracay, en la mañana, con nuestro presidente, comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, y posteriormente en la tarde, en el cuartel de la montaña, conmemoramos 27 años de aquellas gestas históricas, 27 años para recordar, 27 años que no solamente reivindicamos a quienes participaron ahí, sino a todos aquellos hombres y mujeres que durante la historia republicana y mucho más allá, desde la llegada del Imperio Español, levantaron sus voces para luchar contra el Imperio Español, pero además para levantar la bandera de la libertad, de la justicia y de la independencia. Los hombres y mujeres que después del fracaso del pacto de Punto Fijo se fueron a la montaña, a todos ellos también tenemos que recordarles, porque cada quien en su momento histórico hizo posible ese movimiento del 4 de febrero, un 4 de febrero que despertó al pueblo, un 4 de febrero que dejó un pasado donde vivimos una Venezuela entregada al Imperio, una Venezuela donde disparen primero abrigo y después, una Venezuela donde vivimos un 27 de febrero del 89, lamentablemente nuestras fuerzas armadas volcaron las armas contra el pueblo, contra las políticas impositivas del Fondo Monetario Internacional, pero también vivimos un momento histórico mundial, no era menos cierto que el Imperio de Estados Unidos durante el segundo periodo del siglo pasado, impuso dictaduras en América del Sur, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, apoyado en gran medida compañero, por grupos traídos, después de la segunda guerra mundial, ahí la operación que se llama Pisa Papeles, se trajeron del tercer rey, tercer imperio alemán, científicos, militares, torturadores, asesinos, con los cuales lograron imponer todas esas políticas de chantaje y amenaza en América del Sur. Fueron impulsores de la caída del muro de Berlín, pero también fueron impulsores de la desintegración de la Unión Soviética. Es decir, como usted evalúa todo el marco histórico vigente, vemos como el 4 de febrero tiene mayor vigencia y mayor importancia. Porque no era fácil levantarse ante un sistema hegemón donde la orden para quienes estuviese fue de su órbita, era el asesinato, era la desaparición. Ejemplos claros, camarada, presidente Omar Torrijos, presidente Jaime Arroyo de Ecuador y el primero de Panamá, los dos fueron asesinados, solo por ser progresistas. Y de hecho, en el documento de Santa Fe de esos años ya aparecían como amenaza. Sin embargo, eso no milanó a nuestro comandante y líder de la Revolución, Hugo Chávez Fría. Por allá cuenta la historia, él mismo lo ha relatado en el año 77, ocupando cargo en el oriente del país, crea la primera célula del ejército popular de Venezuela. Es decir, dentro de esta oscuridad, dentro de este adormecimiento, surgió una luz, una luz que no se detuvo. Progresivamente comenzó a organizar un movimiento que llevó años, que nadie piense que eso fue en pocos días. Bueno, estamos hablando del 77, tuve la oportunidad de conocer a mi comandante Chávez allá en el año 1981, en la camión militar de Venezuela. Y ya desde allí comenzamos a escuchar sus arengas, sus orientaciones, el reencontrarnos con la historia, leer a Bolívar, leer lo que pasaba en el mundo y lo que pasaba en Venezuela. En lo particular, ahí comenzaron los primeros contactos y en el año 83, mientras me desempeñaba como oficial de comunicación en el bateón Bolívar, llegó un día el compañero Frank Morales, camarada Mises de Campo, mi capitán Chávez quiere hablar contigo. Y así fue, al día siguiente nos reunimos y comenzamos a integrarnos a este movimiento bolivariano. Movimiento que dentro de todo este poder de control que tenía el imperio, pero también el gobierno entreguista de Venezuela, no lograron detectar. Mi comandante Chávez en eso fue muy precavido, el contacto persona a persona. Veamos la tarea que hizo mi comandante Chávez, persona a persona, y cada equipo asumiendo un compromiso de patria, un compromiso de honor, un compromiso de defensa de los intereses para los venezolanos y venezolanas. De allí nos reencontramos nuevamente en el año 1991, cuando él recibe la brigada de paracaidistas. Disculpe, recibe el batallón Antonio Nicolás Briceño, comandante de batallón, yo estaba en ese momento comandante de la compañía de comunicaciones, en medio campo, nos reencontramos. Y ahí comenzaron las reuniones más directas, comienzo uno a conocer compañeros, de ahí conocí al compañero Deodado Cabello, y nos reunimos unos días antes, no, Deodado, allá, por allá en Turmero, con el compañero Ornella Ferreira, para planificar todo lo que era la operación de comunicaciones. Y ese 3 de febrero, sí, es algo que uno debe valorar en el ser humano, y en lo particular, así como uno valora a sus padres, a sus hermanos, por sus principios, sus valores, por su ejemplo, uno valora a mi comandante Chávez. Entre otras cosas, porque ese 3 en la noche, antes de salir, nos reunió, nos arengó a todos, todas las tropas, nos arengó a los profesionales, organizó la columna de marcha, y se puso al frente, al frente se puso mi comandante Chávez. Ahí salimos cerca la medianoche, cerca la medianoche. De ahí fue que supe también de la participación de los compañeros que estaban previstos, su actuación, como el compañero Juan Morales, Gerardo Márquez, que también estuvieron ahí. Si alguien me pregunta cuál fue el comportamiento de mi comandante Chávez esa noche, uno no puede decir que tuvo la honra de conocerlo, porque mi comandante Chávez vivió con el pueblo, sí, pero tuve la oportunidad de acompañarlo esa noche, salimos de Caracas, de Maracay, cerca de las 12, en el G. Iba él, iba el conductor y mi persona. Durante el viaje, esa noche fría, mi comandante Chávez a veces sacaba sus canciones, la tranquilidad, la paciencia. Me preguntaba a campo las comunicaciones, comunícate con las unidades. Pero, repito, si alguien me pregunta cuál fue el comportamiento de mi comandante Chávez esa noche, cuando llegamos a Caracas, cuando llegamos al hoy cuartel de la montaña, le puedo decir, con toda la franqueza, que mi comandante Chávez fue un hombre de palabra, un hombre de valor, de coraje, de integridad, de entrega por el pueblo, hasta el último suspiro, hasta su último aliento, siempre fue el mismo. Mi comandante nunca cambió. A veces le preguntan, miren, ¿qué te ofreció mi comandante Chávez? No. Y eso lo saben todos los compañeros. El comandante Chávez nunca nos ofreció nada. Cargo, tú vas a ser ministro, tú, no, nada. Su única oferta siempre fue la patria, más nada. Su única oferta fue la patria. Por eso, compañeros, el valor que tiene el ser humano será predestinado, será escogido por la historia, pero fue el único, más allá de todos quienes han participado en algún momento, en algún hecho histórico, fue el único que tuvo la capacidad, la valentía de asumir riesgo, porque hay otra cosa, va a ser líder y hay que asumir riesgo, y él los asumió, los asumió. Veinte años después, veintisiete después del cuatro, pero veinte años después de la revolución, compañeros, permítame decirle, a veces uno escucha camaradas diciendo que hoy estamos como en el ochenta y nueve, que hoy estamos peor, y yo digo entre mí, lamentablemente, esas son partes de las campañas mediáticas que han logrado, que han logrado, que amemos al opresor y odiemos, al revés, que odiemos a los oprimidos y amemos al opresor. Cuando alguien me responde así, es porque eso es lo que yo considero, que hemos ido cediendo en la mente, y hemos hasta aceptado que esta revolución es una farsa, hemos aceptado que esta revolución ha fracasado, y eso es mentira, compañeros, eso es mentira. Si lo vamos a llegar a generar, las probabilidades pueden ser pocas, porque en algún momento iba a haber choque de principios y valores, seguramente. Los que estamos aquí hoy, compañeros, es gracia la revolución, es gracia el 4 de febrero, la juventud, la juventud que hoy ocupa cargos importantes en nuestro gobierno, la juventud, es gracia la revolución. Todas estas medidas que ha tomado el gobierno en pro de nuestro pueblo, es gracia el 4 de febrero. A todos esos hombres y mujeres, más de 3 mil hombres, cada quien tiene una historia, bien lo ha dicho nuestro presidente Diosdado, nunca se terminará de escribir, porque cada quien tiene un pedazo que decir. Más de 3 mil hombres esa noche salimos, Maracay, Valencia, allá estaba también con Pedro Saúl, también está el camarada Adán Chávez también, sí. Salimos también de Zulia, San Juan de los Morros, Maracay, ahí está un pueblo en la calle, y hoy sigue firme y vigilante. Entonces, son 20 años en que hemos triunfado. No descartemos o sin menospreciar los errores que hemos cometido, sí, hemos cometido errores. Pero este es un proceso con Pedro, son 20 años, pero de lucha, de enfrentamiento contra el imperio. Y hoy, que el país está más amenazado que nunca, ya declarado frontalmente por los Estados Unidos, debemos estar más unidos, preparados, sobre todo, en la mente, en la mente. Porque a veces, es esa campaña inmediata del COCUCA, es paralizarnos, para que no actuemos, para que no salgamos de las casas. No, camarada, fue un momento de retroceder. Aquí todos, todos los que están aquí, todos somos objetivos, tengamos claro eso. Y que no lo veamos como una amenaza, es una realidad. Ustedes vieron en 2002 cómo actuaron, ¿no? O sea, nos acordamos, ¿no? Cómo agarraron a Compero Blanco la Cruz, a compañeros Tarek, a todos, a Ruiz de Chacín, cómo buscaron a compañeros de Odido Cabello. Ustedes saben cuál es el comportamiento. Nosotros vamos por el camino correcto, no tengan dudas. Las amenazas van a continuar, las amenazas van a continuar, pero lo importante es que nos unifiquemos. Todo en la política, en la dirección de nuestro presidente y comandante jefe, Nicolás Maduro, que sin duda, sin duda, ha mantenido una oposición firme en defensa de los intereses de la patria. Mara, una reflexión final. Ayer veíamos, por los tuites, un compañero de nuestra Fuerza Armada que trabaja en el regimiento de la Guardia Honor Presidencial, así que ustedes lo leyeron, un oficial que fue encontrado entregando informaciones a la oposición. Ahora, gracias a Dios primero que fue descubierto. En segundo lugar, de una vez ya se tomaron algunas acciones legales contra él, como la degradación, la expulsión de la Fuerza Armada. Ajá. Y yo me pregunto, compañero, ¿cuántos políticos en este momento en la calle están pidiendo la intervención contra Venezuela y no ha pasado nada? ¿Cuándo será que nuestras autoridades, nuestras autoridades actúen? Ah, fuimos eficientes con el militar, ah, pero con los que están en la calle todos los días llamando intervención, todos los días aupando, quemen a los gringos, no pasa nada. Yo creo que es un momento de reflexión, compañero Yudado Cabello, sobre todo porque nuestro presidente Nicolás Maduro, cuando asumió el cargo, ustedes recuerdan que uno de los puntos que él planteó es la corrupción, la ineficiencia. Le dijo, es contigo, presidente del Tribunal Supremo, es contigo, fiscal, es contigo, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, es contigo, cuando le iba a decir a nuestra presidenta del Poder Electoral, le dijo, no es contigo. Pero ya nos dio instrucciones. Yo creo que es que es hora que nosotros, compañero, de verdad, como Asamblea Nacional Constituyente, actuemos. Como decía Bolívar en el participio de Cartagena Nacional Constituyente, un perdón acarrea una traición y otro perdón, otra traición. Compañero, permítanme expresarle, finalmente, en nombre de todos los camaradas del 4 de febrero, los que están dispersos en las calles, en nuestro pueblo, reiterarles siempre el compromiso que hicimos con nuestro comate Chávez, firme, vigilante y presto a la defensa de la patria bajo cualquier circunstancia. ¡Chávez vive! ¡La patria vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos y vencedemos! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria! ¡Que viva! Euclides Campos Aponte, compañero, con su humildad, con su lealtad, pero con su fuerza, combatiente el 4 de febrero tiene la palabra compañero Fran Morales se encuentra a la vanguardia gracias a la revolución impulsada por el presidente Hugo Chávez y que actualmente se fortalece gracias al presidente Nicolás Maduro Moros destacó además que han sido 20 años de triunfo y lucha en todo lo que es el enfrentamiento imperialista y norteamericano afirmó además ¡Logé! Reciban desde un fondo de mi corazón un fraternario y cordial saludo bolivariano, revolucionario antiimperialista, profunda e irreductiblemente chavista en el momento en el momento de saludar a la junta directiva de nuestra Asamblea Nacional Constituyente nuestro camarada, hermano y amigo Diosdado Caballorondón Tania Díaz Gladys Requena nuestro secretario Fidel Vázquez nuestra subsecretaria Caroli Pérez voy a hacer una disgresión si me lo permite camarada presidente y es que cuando uno sube aquí a este podio siente emoción y la emoción no viene dada por quizás el miedo escénico viene dada porque cuando veo el rostro de todas estas mujeres y hombres que son voceros del pueblo venezolano veo la sonrisa de mi comandante Chávez en ese pueblo al que él tanto amó y que él ese pueblo también amó a Chávez y lo amará por siempre queridos camaradas hermanas y hermanos constituyentes trataré en menos de cinco minutos resumir 27 años de historia y comenzaré diciendo que el 4 de febrero ese pronunciamiento cívico-militar de hace 27 años es el hecho sociopolítico más importante de los últimos 50 años del siglo pasado un hecho histórico que tuvo tanta contundencia y fuerza que partió la historia de este país en dos en antes del 4 de febrero y después del 4 de febrero tuvo tanta fuerza también que traspasó la frontera y despertó la conciencia de pueblos adormecidos bajo la bota hegemónica de los Estados Unidos y de las oligarquías de cada uno de esos países también como dijo mi hermano Campos Aponte es un movimiento reivindicativo de todas las luchas a través de la historia y él señaló a Zamora señaló a Arevalo Sedeño a Pedro Pérez Delgado señaló a la izquierda que expulsó a Pérez Jiménez y que fue traicionada por el pacto de Punto Fijo señaló a los hombres y mujeres del movimiento guerrillero muchos de ellos presentes Soto, María el comandante Julio Escalona y todos otros jóvenes que estuvieron en las montañas peleando por una Venezuela mejor reivindican a todos esos jóvenes que murieron en combate en ese tiempo y a los jóvenes que todavía están desaparecidos también reivindica a los conversos porque les da una bofetada en la cara y le dice que ese no era el camino el camino era esto y que no tuvieron paciencia reivindica también a todos los hombres mujeres y niños que murieron el 27, 28 primero, 2 y 3 de marzo de 1989 a todos los que quedaron lisiados a los que quedaron afectados anímicamente, físicamente y moralmente de ese hecho que fue el desencadenante histórico que llevó al 4 de febrero bajo la conducción de nuestro máximo líder comandante eterno Hugo Chávez un grupo de jóvenes oficiales acompañados por las tropas hijas del pueblo levantamos el fusil una noche y dijimos al pacto de punto fijo ya basta ya basta fondo monetario ya basta imperio norteamericano queremos ser libres soberanos e independientes y en menos tiempo que muchas revoluciones en 7 años apenas se tomó el poder político para tratar de hacer los cambios estructurales y profundos que necesitaba esta sociedad venezolana aletargada bajo 40 años de yugo del pacto de punto fijo de exclusión de humillación y de muerte porque eso era lo que daban ellos hambre, destrucción y muerte y no quiere que se lo recordemos y debemos tenerlo presente en estos momentos de amenaza y desde la llegada de nuestro comandante Chávez al poder político comenzó a cumplir lo que prometió y el primer llamado fue hacer un marco referencial donde el pueblo fuera protagonista y partícipe de su historia y creó esta constitución hermosa donde está contenida la forma de vida que debe tener este país y este pueblo discutida en cada rincón y eso conllevó a crear leyes que hicieran justicia social para nuestro pueblo la ley de tierra de pesca la ley de hidrocarburos y comenzamos a tener tropiezos el primer tropiezo fue en el 2002 golpe de estado capitaneado por militares apátridas medios de comunicación y oligarquía se conjugaron para tratar de tirar al traste la revolución bolivariana y chavista y no solo eso después vino el paro petrolero y después vino el referendo revocatorio cada uno es vencido bajo el mando férreo y bien claro de nuestro comandante Chávez junto al pueblo vencimos cada uno y cada uno de esos hechos en un 4 de febrero esta vez no solo los militares sino acompañados del pueblo logramos vencer las intenciones del imperio norteamericano y hubo que acelerar hubo que poner marcha firme a través de las misiones de tratar de cumplir y de darle pago a la inmensa diálogo social que el estado venezolano tiene con su pueblo y de ahí no cesaron las amenazas y no cesaron los traspiés pero cada uno de esos obstáculos que ponían fueron vencidos de la mano del pueblo lamentablemente nuestro comandante Chávez físicamente se fue de este plano terrenal pero nos dejó un líder un líder que viene del pueblo hombre sencillo honesto trabajador y con suficiente guéramos para mantener la revolución bolivariana y chavista firme y en la dirección que debe ser además de eso Chávez no dejó en el aire lo que ideó con tanta fuerza nos dejó instrumentos para nosotros seguir el rumbo de la construcción de la patria que él soñó nos dejó al partido socialista unido de venezuela como instrumento para lograr las victorias necesarias para tener poder y darle felicidad al pueblo nos dejó el plan de la patria como guía fundamental para materializar la forma de vida de esta constitución esta constitución que visibiliza a la mujer al hombre al indígena al campesino al niño al adolescente a todos los que fueron excluidos durante 40 años están aquí tienen rostro y tienen fa además de eso Chávez dijo que esta revolución era pacífica pero al mismo tiempo armada y de tanto trabajar y darle jarenga al pueblo le dio 5 armas fundamentales para que jamás se dejara humillar y se dejara doblegar por la bota imperial ni por la oligarquía 5 armas poderosísimas la primera de ellas es la razón y la razón está aquí contenida por ser protagonista y partícipe de esta historia la segunda de ellas es la fe en la causa la causa bolivariana y chavista que inspira esta revolución bolivariana la tercera de ellas es la conciencia la conciencia que le permite saber que tiene razón por lo que lucha que tiene fe en una causa que defender y que tiene la conciencia para hacerlo y eso lo permite pertenecer a un gran colectivo que se forma en el 2002 en el primer tropiezo que es la unión cívico-militar que es la unión del hombre del pueblo soldado soldado-pueblo pilares fundamentales de esta revolución y eso mis queridos camaradas lleva a la arma más poderosa de todas que es la firme determinación de un pueblo de ser libre soberano independiente y hoy ante esta amenaza no va a venir un mequetrefe payaso y títere a trastocar lo que tanta sangre ha costado a través de la historia y no va a venir un payaso que se crea dueño del mundo a sacarnos de aquí porque vamos a ser como dice el hindo del partido socialista unido a Venezuela que tomamos la rienda de nuestra nación para construir la patria socialista que somos millones y una sola voz que gritamos que somos libres independientes y soberanos y además dice que somos un pueblo libre en revolución y eso me lo dio chévere eso se dice que se encalena el 4 de febrero y de aquí no salimos y aquí no salimos camaradas por eso pido con humildad queridos hermanos y hermanas que aprobemos este acuerdo constituyente que celebra este hecho histórico además de eso quiero decirles que Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre camaradas dejamos un mundo y destacó además que el pueblo venezolano durante años ha logrado vencer la inherencia de gobiernos norteamericanos y las diferentes acciones injerencistas promovidas por la derecha nacional e internacional y la palabra la compatriota diva guzmán y la palabra Bueno, buenas tardes, gustosa de encontrarme nuevamente con mis compañeros constituyentes. Siempre el poder constituyente asumiendo la responsabilidad histórica que nos corresponde. Y un honor hablar especialmente en este punto, sobre todo después de dos grandes compañeros que vivieron el 4F. Y mientras organizábamos algunas ideas que queríamos compartir en torno a este punto, decíamos, bueno, nosotros éramos muy pequeños, ¿no? En eso no podemos contar tantas anécdotas vivenciales como los camaradas, pero sí reflexionar en torno a lo que hemos aprendido como juventud. Sobre todo que en estos tiempos hay algunos jóvenes que pretenden hablarle al país desde otro enfoque de la historia. Y muchos, ahorita comentábamos allá con la camarada Sol, mucho, o mucho que hay que debatir, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, muchos temas. Hay tantas cosas que ocupan nuestro pensamiento como venezolanos, como constituyentes, como militantes de la paz. Pudiéramos nosotros aprovechar esta tribuna como dirigentes para hablar de muchas contradicciones, como aquella que todavía no hemos superado, al menos en el movimiento obrero, la contradicción entre capital y trabajo. Pero encontramos pertinencia en ayudar a que aclaremos al pueblo a evidenciar lo que estamos viviendo actualmente. Y hacíamos un análisis de cómo podemos ubicar la historia, este contexto 4F que celebrábamos ayer y acompañábamos al presidente obrero Nicolás Maduro en el recorrido hermoso que tuvimos en Aragua. La gente muy feliz de ver a su presidente caminando por las calles como un hombre pueblo que es. Y encontrábamos en los elementos históricos que Venezuela siempre ha contado su historia de lucha por la independencia, encontrando dos bandos, como lo hizo Bolívar, Miranda y Sucre, quienes levantaron la bandera hace 200 años de la independencia. Pero también había un bando que abrazaba la bandera de la dependencia del imperialismo, que lo lideraba Bobes y muchos otros hombres más. Cien años más tarde encontramos a Cipriano Castro, quien se rebelaba contra ese intento de dominación y afirmaba con contundencia que Venezuela se iba a autodeterminar. Él también tenía a su contraparte, quien abrazaba las banderas imperiales, el banquero Matos. Pero ¿quiénes retoman esta lucha después de cien años? ¿Quiénes lo hacen? Y ahí es donde encontramos y reconocemos a estos jóvenes patriotas, quienes hacen el primer ejercicio histórico de la unión cívico-militar. Porque no podemos hablar del 4F sin hablar del 27 de febrero y del 27 de noviembre. Ese es el primer ejercicio en lo concreto de la unión cívico-militar. Desde ahí, desde esta fuerza que se organiza, que estudia, que planifica y de manera autodeterminada, de manera determinante, toman la decisión, actúan y levantan las armas en contra del modelo económico, del modelo político y sociocultural del momento. Sé que todos conocemos esta historia y que hemos reflexionado muchas veces sobre esto. El comandante Chávez, en ese momento que todos conocemos, marca el punto y aparte de la historia de Venezuela, asumiendo responsabilidad. Sé que todos hemos reflexionado sobre este punto. Chávez asume responsablemente la conducción de una acción irreverente. Pero cómo esta situación, es una pregunta que nos hacíamos, ¿no? Cómo esta situación y momentos de la historia nos permiten comprender el actual momento, el aquí y el ahora que estamos haciendo, que estamos construyendo. Nosotros, como pueblo venezolano, decidimos definir y determinar nuestra historia por la vía democrática. Lo hicimos cuando presentamos en el 99 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde queda expresamente claro en su artículo 1, y esto lo voy a leer para los políticos, los pseudo dirigentes que tienden a leer solamente aquellos artículos que les conviene interpretar como les gusta la Constitución, y nosotros que somos defensores de ella, se hizo para que la leyéramos en contexto, ¿no? No sé qué van a hacer con estos principios. Artículo 1, además es el primer artículo que cuando uno abre la Constitución se encuentra. Principios fundamentales. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Estos principios fundamentales, artículo 1, nos indican no solamente sobre qué base vamos a construir nuestra patria, sino que además la Constitución nos indica la ruta democrática, para que se consolide este proyecto país que nos une como venezolanas. Y es bueno detenernos aquí, en el tema de la democracia, porque es importante destacar que no todos los sistemas democráticos del mundo son homogéneos. Hay diversos mecanismos para garantizar la democracia. Y en ese ejercicio, las naciones del mundo hemos construido el derecho internacional, que hoy en día pretende violentarse. Y hemos creado diversas instancias organizativas, que hoy en día también pretenden transgredirse. Muchos debates en la mesa, ¿no?, en torno a lo que es realmente la democracia. Nosotros los revolucionarios, hemos presentado en aproximadamente o en exactamente 25 elecciones, nuestro proyecto país. Y ha sido validado por el pueblo en 23 ocasiones de manera favorable. Las últimas elecciones fueron el 9 de diciembre y un poquito más atrás, el 20 de mayo, las elecciones presidenciales, donde el pueblo decidió que el presidente fuera Nicolás Maduro Moros. En este espacio de medición fue convocada la oposición y nosotros ahora tenemos una interrogante. Si la oposición y su movimiento político tenía toda la fuerza, tenía todo el arrastre, tenía toda la razón, ¿por qué no se midieron? ¿Por qué no afrontaron el reto? ¿Por qué no lo asumieron? Si se sentían tan capaces y tan legítimos y tan líderes, se hubiesen medido. Quizás la historia fuera otra. Pero esto tiene una razón en nuestro análisis. Porque el plan político de la oposición tiene un interés real. Y en este momento ha decidido quitarse la careta y asumir la conducción el verdadero jefe de la oposición venezolana y de los gobiernos de derecha de Latinoamérica, Estados Unidos, el Imperio Norteamericano. Pero ¿por qué razón cuál es el afán? ¿Cuál es el principal interés? ¿Sólo el económico? Nosotros tenemos un enfoque y creemos que efectivamente no es sólo el interés económico, sino que tiene un interés de exterminio, egnorracista. Eso es lo que fundamenta la arremetida que ellos están teniendo. Su interés es instaurar, reinstaurar el neocolonialismo. En eso es que está empeñado el Imperio, eliminando toda posibilidad factible de consolidar ideas de autodeterminación e independencia en los pueblos del mundo. Venezuela es un ejemplo para los pueblos del mundo. No solamente un ejemplo, sino que estamos siendo epicentro de definición geopolítica y de organización de las luchas de todos los pueblos. Ante lo que le decimos, no desmayen, pueblo. Y estamos plenamente agradecidos con la manifestación de solidaridad que han tenido con nosotros en estos momentos. Pero también nos preguntamos, ¿eso viene de la nada? Porque al enemigo hay que conocerlo, hay que comprenderlo, cómo piensa, qué estimula su forma de pensar, cuál es su fuente, de dónde bebe, quiénes son sus principales filósofos, a quién siguen, por qué piensan como piensan. El pueblo norteamericano, durante toda su vida, y esto es para que el pueblo de a pie como nosotros, que todavía no han tenido la oportunidad de encontrarse cara a cara con el enemigo, quizás, y que ven en la cotidianidad, en las dificultades, al enemigo, y que señalan a veces a sus propios aliados, debe saber lo que orienta, cuál es la doctrina que orienta el imperio norteamericano. Y quisiera mencionarles un poco alguno de los preceptos fundamentales de esta doctrina del destino manifiesto, que es lo que orienta la acción del pueblo norteamericano, del gobierno, en este caso, de ese gobierno que no sabemos si termina de ser empresario o gobierno del pueblo. Ellos han mantenido la convicción de que Dios eligió a Estados Unidos para ser una potencia política, económica, una nación superior. La imagen nacional de los Estados Unidos tienen en sí mismos como protectores y defensores de la legalidad, la libertad y la democracia. Se fundamenta en la creencia de que poseen una superioridad moral. La primera actitud intervencionista inspirada por el espíritu del destino manifiesto fue la obsesión de los colonos ingleses por desplazar de sus tierras a los indígenas norteamericanos. Estados Unidos tiende a manejar sus relaciones exteriores como si se tratara de una cruzada moral y generalmente justifica sus acciones con dos argumentos. La nación fuerte que protege al débil, constatado por la gran mayoría de las naciones americanas, y lucha contra el mal para defender la libertad y la seguridad del mundo. Los policías del mundo, pues, entreguémoslo, pues ellos mandan. En base a estas reflexiones, ellos han orientado sus acciones. Y la respuesta que nosotros venimos dando y que debemos seguir dando en nuestra cotidianidad es decirle al imperio que el único destino que tiene manifiesto en esta tierra es fracasar, es enterrarse de cabeza. Porque el pueblo venezolano no va a entregar su libertad, no va a entregar su autodeterminación, no va a entregar su proyecto país. Este es un pueblo que decidió ser libre, este es un pueblo que decidió ser independiente y así lo vamos a consolidar. Yo quisiera cerrar esta intervención, esta oportunidad que nos da el Poder Constituyente con un mensaje como constituyente. Un mensaje al Poder Constituido porque así sabemos que lo siente el pueblo, el pueblo con el que estamos a diario. El Poder Constituido que lo integran, por supuesto, como lo decía el presidente y él es el primero al Poder Ejecutivo, al Tribunal Supremo, al Poder Moral, al Poder Electoral. El pueblo necesita que aceleren el proceso de toma de decisiones y que se haga justicia, que se haga justicia en todas las instancias que se tengan que hacer. Es pertinente también enviarle un mensaje a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros hermanos soldados y soldadas, que debemos mantenernos firmes, mantenerse firme en la defensa de la patria matria para que cuenten la historia como los grandes, como Bolívar. Lealtad a la patria, leales siempre, traidores nunca. Y en nuestra posición política como militante y miembro también del Partido Socialista Unido de Venezuela, militantes de la revolución, creo que es pertinente también hacer un llamado a los dirigentes de oposición, que reconocemos a los que practican la política de manera racional, que invitamos como lo hace el presidente, líder y conductor de victorias para nosotros a que debatamos, a que combatamos en el diálogo, no en la guerra. Venezuela necesita paz, Venezuela necesita amor, Venezuela necesita de una actitud recta, de una actitud seria, de una actitud amorosa, de una actitud que supere la politiquería y que asuma con seriedad la política para el pueblo. A eso estamos llamados todas y todos los constituyentes. Y no quiero cerrar sin antes dar un mensaje de algo que me soplaba el camarada. Yo soy de La Guaira y en La Guaira no nacen serpientes para arrastrarse, nacen tiburones para navegar en aguas profundas como el comandante Chávez. ¡Que viva la patria! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva la Asamblea Nacional! Gracias a la camarada Diva Guzmán, joven revolucionario, dirigente de la clase trabajadora. Tiene la palabra el compatriota Gerardo Márquez. Bueno, buenas tardes, camarada Diosado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, primera vicepresidenta Tania Díaz, segunda vicepresidenta Gladys Requena, a Fidel Vázquez, secretario, Carolis Pérez, subsecretaria, y a todos ustedes, camaradas constituyentes. Bueno, hablar del 4 de febrero para uno tiene muchas connotaciones. Es importante ubicarse. Chávez decía que el 4 de febrero rompía, marcaba la historia en un antes y en un después. Vamos a hablar qué era el antes del 4 de febrero, para tener, sobre todo los más jóvenes que nos escuchan, que nos ven, para que sepan qué había en Venezuela antes del 4 de febrero. Más del 82% de los venezolanos en pobreza, la mayoría de los estudiantes universitarios sin cupo. Nuestros ancianos, sólo el 14% tenía pensión, pero además cobraba sólo el 20% del salario mínimo. Pensiones, jóvenes que me escuchan, de 6, de 8 y de 12 bolívares. Miren, el 4 de febrero tiene tanta justificación, que ese día, porque el 4 de febrero las operaciones militares comenzaron, el 3, en la noche. Se movía la brigada blindada de Valencia a Caracas, se movía la brigada paracaidista del estado de Aragua a Caracas, y calculábamos que ese desplazamiento al mando de nuestro comandante Chávez, duraba dos horas. Y la orden de operaciones Ezequiel Zamora, comenzaba a las 12 de la noche, en Caracas y en el resto del país. Más tarde que las operaciones militares comenzaban el 3. Y ese 3, me correspondió venir a Caracas, hacer unos enlaces, entre la brigada paracaidista y las fuerzas insurgentes de Caracas. Hicimos reuniones en Fuerte Tiuna, y después vinimos por acá a reunirnos con gente del movimiento civil, con algunos sacerdotes. Estaba allí, recuerdo siempre, recordaré siempre, al padre Matías Camuña, luchador de toda una vida, parte de este movimiento cívico, militar, religioso. Y allí saliendo de la avenida Urdaneta, ese día 3 de febrero de 1992, las ballenas que nosotros conocimos, reprimían a nuestros ancianos, porque reclamaban su derecho a una pensión justa, que además tenían más de seis meses que no cobraban en Venezuela. Y de allí salimos convencidos un grupo a decirle al resto de nuestros compañeros que no había vuelta atrás, que era el momento de marcar la historia y que teníamos que seguir adelante, como nos decía Chávez, en búsqueda de los sueños de Bolívar, la libertad, la reivindicación, la felicidad del pueblo de Venezuela. Un 4 de febrero que podemos decir hoy, 27 años después, pero que tiene más de 40 años de lucha, porque hay parte de la historia de nuestro comandante Chávez, que ya por los años 75 y 76 soñaba con esta lucha, escribía sobre estos sueños. Nosotros llegamos muy jóvenes, Diosdado, Pedro, Frank Morales, que hoy le decimos el viejo Frank, Campos Apontes, entre otros, Saúl, Adán, tantos. Llegamos muy jóvenes, pero con muchos sueños y con mucho compromiso. Miren, este movimiento que a veces, hoy lo decía en un programa de televisión, que a veces se nos olvida, son 27 años, comenzó llamándose Ejército Bolivariano Revolucionario, EBR, y luego lo llamamos MBR, porque fue sumándose gente de otras fuerzas que no eran del ejército, pero además fueron sumándose movimientos civiles, la parte de la iglesia, no la jerarquía esclesiástica, los curas como Matías Camuña, como el padre Joel, como el padre Roberto, como el padre Francisco, parte de esa juventud estudiantil, como Saúl Ortega, que era el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carahobo, estudiantes además, que se sumaron, y algunos otros dirigentes políticos que se fueron sumando, e hicimos un movimiento, y lo llamamos Movimiento Bolivariano Revolucionario, y que en el año de 1983, le colocamos 200, por los 200 años, del natalicio de Libertador, y de ahí viene el nombre de MBR 200, que luego se convierte en Movimiento Quinta República, que luego se convierte en Partido Socialista Unido de Venezuela, de ahí venimos, de los sueños. No era fácil en aquel momento hacer la tarea, nosotros lo sabemos, estábamos allá en la Academia Militar de Venezuela, y no es que sea una clase de conspiración, pero nosotros teníamos un movimiento celular, sólo se conocían por células de seis o siete personas, que si alguna célula era delatada, sólo se delataba a esa célula, no conocían a las demás personas, sólo el directorio, los miembros del directorio del movimiento. Y las personas eran captadas por sus capacidades y llevadas al directorio, y el directorio aprobaba, y se hacía un trabajo ideológico. Y así llegamos. En la Academia Militar de Venezuela, que era la cuna de ese 4 de febrero y de esa revolución, cuántas veces Pedro Carreño y mi persona íbamos al Departamento de Psicología a revisar en las noches con linternas los expedientes de los cadetes. Y aquellos que venían de familias que habían militado en movimientos de izquierda o venían de liceos, como el 23 de enero, de las barriadas populares, nosotros comenzábamos en un trabajo ideológico y luego lo presentábamos. Y logramos allí convencer una muchachada, una muchachada que hoy son los generales de la República que están absolutamente formados ideológicamente, antiimperialistas, antioligárquicos. 4 de febrero, que solo estaba marcado de sueños, luego que estábamos en las cárceles de la dignidad, hubo una escritora que conversó con nosotros y quedó impresionada de tanta pureza entre nosotros y logró escribir un libro llamado La Rebelión de los Ángeles. Allí había convicción ideológica, formación, compromiso, lealtad, pasajes como de pronto a veces uno escucha a Dios dado cabello encontrarse a su esposa esa noche y conversar con ella y con sus hijos menores y que su esposa le dijera vaya a hacer lo que tiene que hacer por defender la patria y rescatar los valores, la moral y la dignidad del pueblo de Venezuela. 4 de febrero era compromiso, es compromiso militante. Miren jóvenes, salir el 4 de febrero como salimos nosotros en una acción quijotesca, me correspondió tomar la base aérea de La Carlota con 123 paracaidistas, una base aérea que estaba resguardada por más de 1.200 soldados y logramos controlarla, resistir. Y lo hice por dos razones fundamentales, juventud de Venezuela. Una, porque tenía un líder llamado Hugo Chávez Frías que transmitía de verdad esa lealtad absoluta y segundo jóvenes porque sólo tenía 29 años y los jóvenes no tienen límites, no tienen barreras, no tienen obstáculos. Juventud revolucionaria, esta revolución bolivariana es de ustedes, muchachos. No dejen que nadie le quite el futuro de esta generación. Hablando el 4 de febrero, que seguramente algún día la historia nos juzgará, la historia revisará y seguramente, como dijo Fidel, absolutamente convencido, la historia nos absolverá y lo podemos evaluar. Nosotros llegamos en revolución en 1999, como lo dije antes, con el 14% de los pensionados. Hoy, orgullosamente podemos decir 100% de nuestros adultos mayores disfrutan de una pensión digna y justa, con reivindicaciones además. Podemos decir con orgullo, no porque lo dice la revolución bolivariana, porque lo dice la ONU, somos el quinto país con mayor matrícula universitaria, somos el segundo país de América Latina con mayor matrícula universitaria, tenemos educación gratuita de primera. Todavía en este país, en esta revolución, gracias a nuestro comandante Chávez, los niños de primaria reciben cainas y mitas, somos el único país en el mundo donde le entregamos un instrumento de este tipo a los niños de primaria. Y la educación secundaria y la educación superior reciben sus tabletas para tener una educación de primer nivel. podemos decir orgullosamente después del 4 de febrero y de 20 años de revolución que hemos construido 2.600.000 viviendas a pesar de la guerra económica que tienen contra nuestra patria. Podemos decir también que el 75.4% del presupuesto nacional va para los programas sociales, también somos únicos en el mundo atendiendo a la clase más necesitada. Pero podemos decir también en lo político que hemos realizado 25 elecciones y hemos ganado 23 y con esto quiero decirle al mundo que quema democracia en Venezuela. 25 elecciones en 20 años. El año pasado después de ir nosotros a Santo Domingo a negociaciones con ellos y conversaciones se iba a firmar un acuerdo un acuerdo y una negociación de paz y ellos pedían allí como primera razón para firmar el acuerdo que querían elecciones y esta supraconstitucional Asamblea Nacional Constituyente podemos decir que les atendimos sus peticiones y convocamos a elecciones el año pasado y llamamos a elecciones a gobernadores y ganamos 19 de 23 gobernaciones. llamamos a elecciones de alcaldías y ganamos 307 de 335 llamamos a elecciones a consejos legislativos y a cámaras municipales y tenemos la mayoría en el país que más quiere esta oposición en Venezuela que hoy intenta acabar con la paz en Venezuela que pide a gritos una intervención militar pidieron elecciones y querían elecciones adelantadas de presidente y la llamamos el 20 de mayo ellos participaron en elecciones libres universales secretas con tres candidatos de la oposición y más de 20 partidos y nosotros fuimos con el líder auténtico Nicolás Maduro Moros y le ganamos esas elecciones con 67.8% que más legitimidad pueblo de Venezuela pueblo del mundo que más legitimidad casi ganar las elecciones con el 68% y siguen atentando por allí andan en una piratería jurídica constitucional invocando el artículo 233 de esta constitución autoproclamándose que si no fuese por el momento histórico que vivimos uno piensa que es una comiquita andan ellos en un golpe continuado aplicando métodos de guerra multidimensionales y multiformes aplicando métodos que han aplicado en otros países del mundo que algunos dicen que ya nos han aplicado 15 métodos de golpe suave pero aquí estamos nosotros defendiendo el legado de Hugo Chávez de pie fusil al hombro y rodilla en tierra defendiendo la dignidad del pueblo de Bolívar y Chávez aquellos que juegan a la guerra ese que se autoproclamó en una plaza pública en un acto de absoluta ridiculez política que llama a invadir y que pide una ayuda humanitaria y que declara a un medio de comunicación que él está dispuesto a ir a una guerra civil miren ese joven no sabe lo que es la guerra ese joven no ha jugado la guerra ni en un Nintendo le quiero decir a ese joven que nosotros si sabemos lo que es guerrear porque venimos de las luchas sociales de la calle tenemos un presidente obrero que viene de las luchas del pueblo que viene de la lucha de los trabajadores tenemos una fuerza armada que no es la fuerza armada del 89 oligárquica traidora tenemos una fuerza armada que es una fuerza armada antiimperialista y antioligárquica al lado del pueblo para defender los intereses más sagrados de esta constitución quiero decirle a esos líderes de la oposición que juegan a la guerra que tenemos nosotros una unión y una estructura cívico-militar tenemos un partido que tiene más de un millón seiscientos mil milicianos que dentro de la estructura del partido están las unidades populares de defensa integral que tenemos además un sistema de defensa antiaéreo de los mejores del mundo con tecnología de punta y quizás el mejor de América Latina para defender el espacio territorial de Venezuela tenemos una fuerza armada moralizada como la venimos viendo ayer cuatro de febrero después del acto nuestro camarada Diosdado Cabello y el presidente se reunían con los oficiales de la fuerza aérea nuestros pilotos de combate allí juraron ante nuestro presidente Nicolás Maduro y ante el presidente de la asamblea entregar la vida si fuese necesario juraron lealtad porque son leales siempre traidores nunca y algunos lloraron porque están dispuestos a entregar la vida para defender lo más sagrado que es la patria venezolana de manera tal de que después de 27 años del 4 de febrero podemos decirle al mundo que ese 4 de febrero valió la pena comandante Chávez te lo decíamos ayer en el cuartel de la montaña no te vamos a defraudar estamos de pie somos libres independientes y soberanos y si esa es el pecado de Venezuela estamos dispuestos a ser pecadores pero a luchar por defender la integridad la soberanía y la independencia que viva Chávez que viva el 4 de febrero muchas gracias camarada el constituyente Gerardo Márquez presidente de la comisión de soberanía e integridad territorial donde recordaba la gesta histórica del pasado 4 de febrero de 1992 y señalaba la lucha que tuvo coordinada por el comandante supremo Hugo Chávez junto al pueblo venezolano asimismo destacaba que desde entonces se continúa luchando para el fortalecimiento de la defensa nacional destacó además que la organización cívico-militar es un compromiso dígame si me permiten decir algo no estaba anotado aquí pero si me permiten puedo decir algo ¿no? ¿sí? mire del 4 de febrero aquí compañeros 27 años 27 años aquí compañeros que tienen y compañeras que tienen toda una vida luchando más de 27 y el doble de 27 años y algunos que no están aquí que están en su casa otros nos han abandonado la cita con con la vida les terminó pues algunos jóvenes quedaron no llegaron a vivir 27 años la gran mayoría ni siquiera 27 años de edad que fueron asesinados durante la cuarta república niños y niñas asesinaban en los colegios en las universidades y ahí es donde venimos desafortunadamente desafortunadamente y el 4 de febrero en verdad se acelera por el 27 y el 28 de de febrero del año 89 que nos puso ahí a ver una fuerza armada dirigida en ese momento por la oligarquía venezolana a dispararle a nuestro propio pueblo dispararle a nuestro propio pueblo historias de de masacre de esos días más de 3.600 muertos la gran mayoría sin identificar fueron llevados a un sector que se llama la peste y es el nombre que le pusieron en el cementerio esto es bueno decirlo a los jóvenes los más jóvenes y escribirlo algún día tendremos nosotros que escribir esto comenzar a escribir más allá de de nuestros sentimientos sino de los hechos que ocurrieron y que llevaron a este 4 de febrero el 4 de febrero fue un rayo así grandote que partió la historia y la luz de ese rayo nosotros tenemos que decirlo con con todo el corazón la luz de ese rayo es Hugo Chávez Frías comandante Hugo Chávez que dirigió y asumió la responsabilidad ante el país ante el mundo nosotros éramos en verdad jóvenes muchachos muchachas de la Academia Militar por ahí están sacando ahorita unas fotos de de nuestras caras cuando nos nos llevaron allá a la DGCIN o a los donde llevaron algunos algunos a la policía militar a ser reseñados algunos que se sumaron inclusive sin saber nada del movimiento se sumaron ese día cuando escuchamos ¿pa' dónde van ustedes? ¿no? a la calle ¿a qué? a defender la patria y algunos hablaron al principio ¿recuerdan? de qué cosa no nos dijeron hasta la pena de muerte nos pidieron aquí en este no sé si sería en este salón en el del lado debe ser el del lado que se está lleno de pava pena de muerte a los golpistas pedía un adeco uñen al rabo y nos llamaban golpistas los golpistas un golpe de estado en verdad bueno usted revisa las definiciones que hay sobre golpe de estado y siempre se habla que debe haber la presencia de los mandos militares pero yo creo que eso hay que cambiarlo ahorita para que haya golpe de estado tiene que estar Estados Unidos acción militar dirigida por Estados Unidos para deponer un gobierno con la participación activa de Estados Unidos ese debería ser el concepto de golpe de estado hoy día aquí hay un golpe de estado hoy día en este momento afortunadamente dentro de esa acción la inectitud campea se da vida a la inectitud se vanaglorian de su inectitud cada día hacen cosas más locas un día llaman a la fuerza armada por favorcito este ayúdennos a dar un golpe de estado y el otro día lo llaman ladrones desconociendo desconociendo nuestra historia desconociendo la historia que nos llevó hasta aquí desconociendo la historia de de todo lo que ocurrió de los sacrificios y el 4 de febrero no fue a ningún lecho de flores hubo problemas es más el 4 de febrero el mismo 4 de febrero por eso hay que escribir se fraguaba una traición contra el comandante Hugo Chávez ese día 4 de febrero se fraguaba una traición contra el comandante Hugo Chávez de un compañero que después lo volvió a traicionar no una vez dos veces más lo traicionó eran los los planes detrás de los de los planes contra el comandante Hugo Chávez y estar presos no es sencillo no es sencillo nos dividen nos dividieron por aquí unos nos sembraron algunos individuos dentro de las cárceles para para generar descontentos nosotros identificamos algunos los tenientes y los capitanes tuvimos uno casi hasta el final Gullonceli Gullonceli lo sembraron ahí jamás fue del movimiento Gullonceli y de repente se apareció preso con nosotros y fue el primero que traicionó al comandante Chávez recuerden que fue electo senador por por Guarico apoyado por nosotros y traicionó al comandante Hugo Chávez gente que que nos lo pusieron allí para dividirnos y al final de todo esto cuando uno observa de todas las traiciones lo que ha venido ocurriendo y hoy todavía hoy en el año 2019 con un golpe de estado dirigido por Estados Unidos valga la redundancia hay gente que todavía cree que esta patria se defiende con tibiezas con acomodos con acuerdos aquí el único acuerdo que hay con la burguesía es que ellos tienen que cumplir esta constitución no hay otro acuerdo tiene que cumplir tiene que cumplir los que hoy llaman y tienen contra el pueblo venezolano una guerra psicológica terrible y yo debo repetir lo que hemos venido diciendo últimamente no seamos nosotros voceros de esa guerra psicológica no nos convirtamos nosotros en eco de rumores uno lo dice mamando gallo pero la gente entra en un como en un terror claro todo eso se le va a revertir a ellos peor que a nosotros porque todos los días nos echan de aquí de Venezuela yo he salido disfrazado como de mujer como 20 veces en los aeropuertos va huyendo va huyendo diosado no no y hay gente que será verdad dios mio querido estará pasando vienen vienen los los marín viene Juan Marín Pedro Marín Carlos Marín Francisco Marín viene la ayuda militar y van a entrar con apoyo militar esto es un territorio que se respeta y lo ha dicho nuestro hermano presidente Nicolás Maduro nuestro territorio nuestro territorio cualquier unidad militar que intente penetrar a nuestro territorio será repelida y nuestro territorio será defendido por nuestra fuerza armada nacional bolivariana no tengamos dudas de eso no tengamos dudas de eso es triste escuchar a los vendepatrias de la oposición dejar y correr pues las decisiones del imperialismo donde despoja Venezuela de una serie de una cantidad de miles de millones de dólares y ellos se conforman solo con 20 millones de bolívares de ayuda humanitaria y el resto quien se lo roba el imperialismo por eso yo decía que el 4 de febrero no fue un golpe de estado porque nosotros nos alzamos contra todo eso y hoy todavía seguimos alzados contra todo eso sería mire 4 de febrero ustedes no se imaginan como nos rodearon porque algunos alguna gente de la derecha pensó que esto era un movimiento militar de de tradicional de gorilismo suramericano y se apareció hasta hasta un tipo que se llama Peñesclusa ¿cómo se llama el nombre de él? Alejandro Peñesclusa por la extrema derecha se acercaron o aquel señor de los paracaidistas argentinos recuerdan Saneidén creo que se llamaba también se acercaron pensando que aquí iban a encontrar un caldo de cultivo no se estaban dando cuenta que aquí hubo una rebelión de un pueblo uniformado en un momento que nadie apostaba por nada y en un momento que en el país nadie asumía responsabilidades un soldado de ya de sabaneta levantó la mano y dijo asumo la responsabilidad de lo que está ocurriendo y se ganó el corazón del pueblo pobre se ganó el corazón del pueblo humilde con ese por ahora y para siempre y debemos tener cuidado en estos momentos decía Marquez Gerardo nosotros nos reunimos con los oficiales de la fuerza aérea los pilotos no solo pilotos mujeres y hombres muchachos y muchachas extraordinarios el amor por la patria de esos muchachos la disposición que tienen los compañeros que estaban allí con su comandante general al frente Pedro Yulia soldado del 27 de de noviembre soldado bolivariano leal a la revolución bolivariana indignados por la tradición de algunos porque ellos no se dan cuenta esta oposición que desconoce al mundo militar que cuando ellos se meten con un soldado no se meten con un solo soldado se meten con todos los soldados y se meten con su papá con su mamá con sus hermanos con sus hijos es una gran familia y hoy día no solo se meten con la familia sino que se meten con el pueblo y si se meten con el pueblo se meten con la fuerza armada gracias al comandante Hugo Chávez 4 de febrero hermanos y hermanas si valió la pena era necesario pero más necesario hoy es mantener su espíritu para que no vuelvan ellos a gobernar más nunca este país cada quien desde la trinchera que crea que le corresponde algunos con los años nos ponemos más necios nos ponemos más necios pues esta soto roja pues no es que se pongan eso eso soy yo pero digo en sus convicciones en sus convicciones y nosotros quisiéramos la paz para este país pero así como juramos para ese 4 de febrero hoy nosotros podemos jurar que quien se atreva a intentar atropellar a la patria tendrá una respuesta contundente que no nos va a importar absolutamente nada nada y a los compañeros que han pedido con justicia que haya justicia valga el término no nos desesperemos que nosotros tenemos el sartén agarrado por el mango quienes están en la candela son ellos quienes están presionados son ellos quienes están contándole el tiempo es a ellos no a nosotros porque mientras yo estoy muy preocupado perdóneme Arles tengo una preocupación terrible una angustia porque ellos comenzaron con el 5 ¿verdad? después el 10 el 11 23 el 2 el 4 el 12 a ese ritmo vamos a llegar el 5 de enero el año que viene que es la fecha de vencimiento de Guaidó o sea ese día se va a autograventar otro digo yo ¿no? para que no nos agarre de sorpresa pero sería bueno porque llegó al 5 de enero del 2020 porque el dictador Nicolás Maduro solo es presidente de la república pero el demócrata Guaidó es presidente de la república según él y presidente de la asamblea nacional ¿dónde se ha visto eso? ¿dónde se ha visto eso? es la desvergüenza ahora como así como el pueblo salió el día 2 de febrero a celebrar los primeros 20 años de la revolución y el pueblo lo hemos visto en la calle en Valencia lo hemos visto en la calle en Maturín en Yaracuy lo vimos en Maracaibo en Cogedes ¿dónde más? en Lara en Portuguesa se movieron en Apure en Barinas mañana vamos para Trujillo el jueves para Maracay después para Aguárico el viernes para Vargas nos van a ver en la calle nos van a ver en la calle movilizados movilizados moralizados y listos para el combate al lado de nuestra fuerza armada al lado del hermano presidente Nicolás Maduro como dijo el general Ovidio Delgado es probable que ellos entren a Venezuela los que no tienen seguro es como van a salir porque aquí le haríamos lo que les quede de vida imposible y estamos restiados en verdad yo no sé si ellos creen que nosotros estamos mamando gallo María ustedes saben que yo me reuní con con el auto uno a veces pierde tiempo en esta vida pero pero ahí se perdió como o sea cada cada minuto valía por 10 en las cárceles hay gente que que son los cumpleórdenes los llaman los cocosecos en las cárceles en la estructura que ellos tienen él es un cocoseco yo le yo le pregunté a él que hasta donde estaban dispuestos a llegar bueno nosotros estamos preparados aquí está dispuesto a llegar bueno nosotros estamos dispuestos le dije ya nosotros hemos recorrido esto y cuando lo escuché ayer decir o anteayer que no le temía una guerra civil mire señor Guaidó usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted o yo no sabe que se siente cuando una bala pega a 3 centímetros a una cuarta donde está usted y se escucha cuando pega no tiene la más mínima idea de lo que eso significa los soldados y perdónenme que lo diga nosotros nos entrenamos para eso y triste para usted y para ustedes cuando dicen que solo le falta pueblo y fuerza armada porque nosotros tenemos pueblo y fuerza armada nosotros si lo tenemos pueblo y fuerza armada muy triste para usted porque una cosa es una cosa es llamar al diablo y otro verlo venir de allá para acá contoneándose son dos cosas distintas son dos cosas distintas y yo no sé si esa gente que es capaz de bajar la bandera de Venezuela y poner una bandera de Estados Unidos o de agarrar la ridiculez de una estatua de la libertad y ponerle los colores de nuestra bandera o de poner de fondo de backing backing ¿qué se llama? ¿ah? el backing de una tribuna en vez de la bandera de Venezuela poner la bandera de Estados Unidos yo no sé hasta dónde estarán dispuestos ustedes a defender esa bandera de Estados Unidos pero la de Venezuela nosotros vamos a entregar la vida si es necesario por defenderla ¡que viva la patria! ¡que viva la revolución bolivariana! ¡que viva Chávez! ¡que viva los mártires del 4 de febrero! ¡que viva Maduro! ¡que viva esta asamblea nacional constituyente! gracias compañero señor secretario por favor si están amables República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente acuerdo constituyente en conmemoración de la gesta histórica de la juventud militar bolivariana del 4 de febrero de 1992 considerando que el 4 de febrero de 1992 se produjo la rebelión de la juventud militar bolivariana bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez e inspirada en el diario sublime del padre libertador Simón Bolívar con el firme propósito de levantarse contra la agenda neoliberal y la entrega del país a los intereses foráneos caracterizada por los gobiernos de la pseudo-democracia de la cuarta república considerando que esta incontenible gesta histórica tuvo como impulso principal la rebelión popular del 27 de febrero de 1989 cuando los venezolanos y las venezolanas nos alzamos alzamos nuestras voces contra las políticas neoliberales cuyo fin último era consolidar la recolonización de América Latina proceso que fue revertido a finales del siglo XX venezolano con la llegada de la revolución bolivariana al poder político considerando que desde esta asamblea nacional constituyente rendimos honores a los jóvenes patriotas quienes inspirados de la gesta de los próceres de nuestra independencia nacional se rebelaron contra una clase política que pretendía arrear las banderas del glorioso tricolor nacional para saciar sus bastardos intereses extranjeros considerando que la gesta histórica del 4 de febrero de 1992 permitió el derrumbe del sistema político punto fijista cuya base fundamental era la exclusión política el robo de las elecciones la violación sistemática de los derechos humanos la desaparición de líderes sociales estudiantiles sindicales políticos así como la repartición del poder interno entre ADE y COPEI en función sólo de garantizar el reparto y acumulación grosera de las riquezas en una oligarquía interna antipatriota y la entrega de nuestros recursos estratégicos a las transnacionales con el daño social y humano que esto causó a nuestro pueblo considerando que hoy cuando la nación se encuentra amenazada con ser destruida los hombres y mujeres que llevamos el tricolor nacional en nuestra alma y corazón recordamos la gesta libertaria de la juventud militar bolivariana que nuevamente ha dado un paso al frente y acompaña la defensa de la independencia nacional junto al pueblo y su presidente constitucional de la república y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana nicolás maduro moros considerando que el momento constituyente que vive nuestra patria y la imprescindible batalla que libramos por derrotar el golpe de estado fascista que pretende convertirnos en campos de guerra para consolidar los objetivos intervencionistas del gobierno estadounidense nos exige estar a la altura del momento histórico expresando nuestra absoluta e irreductible lealtad a la integridad nacional de Venezuela y a los valores y principios de la constitución nacional de 1999 por los cuales ofrendaron su vida los jóvenes militares del 4 de febrero de 1992 acuerda primero rendir honores a la juventud militar del 4 de febrero de 1992 quienes bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez y con el sueño del parre libertador Simón Bolívar levantaron su moral su moral verde oliva contra la oligarquía política y económica que amparada en una falsa democracia pretendían liquidar nuestra república así como continúa violando los derechos humanos de millones de venezolanos y venezolanas segundo reconocer y felicitar el ejemplo de lealtad patriótica de nuestra fuerza armada nacional bolivariana quienes inspirados en aquella juventud militar de 1992 compromete sus mejores esfuerzos en la defensa de la república bolivariana de Venezuela de la soberanía nacional la independencia la paz y estabilidad del pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela nicolás maduro moros tercero publiques el presente acuerdo constituyente en la caseta oficial de la república bolivariana de Venezuela dado y firmado en la asamblea nacional constituyente en caracas a los cinco días del mes de febrero de 2019 año 208 de la independencia 159 de la federación y 20 de la revolución bolivariana cúmplase Diosdado Cabello Rondón presidente Tania Valentina Díaz primera vicepresidenta Gladys del Valle Regina segunda vicepresidenta Caroli Helena Pérez subsecretaria Fidel Ernesto Vázquez secretaria es todo presidente gracias compañero secretario las constituyentes los constituyentes que estén por votar el acuerdo aprobado gracias querido compañero querida compañera bien escuchábamos parte de lo que fue el acuerdo realizado acuerdo constituyente en conmemoración segundo punto ley constitucional contra la corrupción es todo presidente gracias compañero compañero presidente Nicolás Maduro el día cuando fue a la asamblea nacional perdón al TCJ el 10 ¿verdad? el 10 no perdón cuando hubo el 24 24 de enero fue el día perdónenme ese día nos hizo entrega al presidente del TCJ y a mi persona una copia de una propuesta de modificación de la ley contra la corrupción ha sido recibida ha sido presentada y hoy día nosotros queremos anunciar la entrada formal de esa ley a esta asamblea nacional constituyente yo le pido a todos los constituyentes mujeres y hombres que nos incorporemos porque quizás de los males peores que tiene la revolución bolivariana es la corrupción y el combate a la corrupción debe ser una bandera nuestra nuestra jamás será una bandera de la oposición quienes se enriquecieron robándose la plata de este país y si hay alguien si hay alguien que desde las filas revolucionarias se ha enriquecido con la plata del pueblo debe aplicarse todo el peso de la ley todo absolutamente todo el peso de la ley con más razón por ladrón y por traidor a la revolución bolivariana traidor al comandante Hugo Chávez porque uno escucha uno escucha por ahí a gente que dice si Chávez estuviera vivo perdónenme el término tremenda rabia tendría con aquellos que andan con tibiezas tratando de negociar con la contrarrevolución que andan con actitudes de complacencia con los sectores contrarrevolucionarios yo quiero dejar en el uso de la palabra constituyente Pedro Carreño presidente presidente de la comisión de poder público poder público nacional solo presentando solo presentando el segundo punto del día de hoy se tomará en cuenta el decreto constituyente en el cual la creación de una nueva ley contra la corrupción con el presidente de la asamblea nacional constituyente diosado capella buenas tardes señor presidente de la asamblea nacional constituyente colegas constituyentes pueblo de venezuela nuestro compañero presidente nicolás maduro en medio de la dinámica que vive el país nos ha llamado a trabajar con los dos brazos con un brazo defendemos esta esperanza resistimos batallamos y avanzamos irreductible hacia una gran victoria del pueblo venezolano y con el otro brazo trabajamos no descuidamos nuestros quehaceres fortalecemos la revolución y se atiende al pueblo venezolano esa misma dinámica aplica para la asamblea nacional constituyente en medio de la coyuntura de asedio de golpe de estado permanente no es óbice para que esta asamblea nacional constituyente sin descuidar lo medular lo sustantivo y lo fundamental trabaje en uno de los aspectos principales como es el ámbito legislativo en ese sentido en la tarde de hoy vamos a dar inicio al debate sobre un instrumento jurídico que es fundamental para el ejercicio del gobierno a pesar de la banalización y a pesar del uso que se le da al tema de la corrupción nosotros sabemos que no hay un mecanismo más expedito para desacreditar un adversario político acusarlo de corrupto desde el punto de vista internacional para estigmatizar y criminalizar a los gobiernos y así lo establecen los métodos de los Estados Unidos y lo establece el método de golpe suave de guinchar uno de los temas es acusar a los gobiernos de corruptos y a nivel internacional también los organismos creados utilizan el tema de la corrupción para justificar invasiones e intromisiones en los asuntos internos de los pueblos tanto es así que nuestro amado comandante Chávez en reiteradas oportunidades llevó a Naciones Unidas dos aspectos fundamentales para sincerar la lucha contra la corrupción el primero de ellos la extradicción de los corruptos Naciones Unidas que tiene de paso se ha dicho una ONG de ascripción y financiamiento directo que se llama Transparencia Internacional y se constituye una suerte de mascarón de prueba para atentar contra los pueblos porque lo único que hace Transparencia Internacional es que todos los años emite una especie de orden de mérito para colocar como corruptos a los gobiernos a quienes ellos denominan anti-estadounidenses para seguir criminalizando y satanizando a esos gobiernos y el otro aspecto de las banderas de nuestro amado comandante Chávez es la repatriación de los capitales es decir acusan a nuestros gobiernos de corruptos pero a los corruptos cuando cometen los actos los reciben y los acogen en su pueblo les venden títulos nobiliarios le quitan porcentaje de lo saqueado y esquilmado a nuestro patrimonio y además de ello le generan las condiciones para que se lleven el dinero a nuestro país ¿a quién pertenecen los paraísos fiscales? instituciones creadas por los gobiernos que se autodenominan del primer mundo para crear instituciones financieras y soslayar la identidad de las personas el origen de los capitales y evadir los controles existentes con códigos y para eso se crean los paraísos fiscales y con ese dinero blanqueado producto de la corrupción el narcotráfico y la delincuencia organizada lo utilizan para financiar programas y proyectos de ellos mismos hay un fariseísmo en la lucha contra la corrupción ahora en la revolución bolivariana la lucha contra la corrupción tiene un componente altamente ético y podemos establecer como premisa fundamental que es contrario a los valores y principios del socialismo y de la revolución bolivariana la corrupción es inconcebible que una persona que sea bolivariano que sea chavista y que sea socialista sea corrupto claro hay que entender que el delito de corrupción es un delito de astucia y quienes lo cometen son personas medianamente inteligentes que tienen habilidades para mimetizarse confundirse ponerse incluso una boina roja y obtener un discurso revolucionario y llegar donde están los capitales públicos para ponerle la mano ahí debe hasta allí debe llegar la habilidad de nosotros en ese sentido a pesar de los avances sustantivos en la lucha contra la corrupción nosotros en este proyecto de ley cuyo debate se inicia en el día de hoy debemos imprimir el acelerador de fondo si bien es cierto en la constitución de 1999 nosotros sembramos bases fundamentales para una lucha transparente contra la corrupción el primer aspecto fundamental es que en el proyecto de constitución entregado por nuestro amado comandante Chávez sobre la conformación del poder moral la Contraloría General de la República deja de ser un órgano de adscripción al Parlamento como funciona en el mundo entero y es un poder público con autonomía e independencia funcional administrativa y operativa pero la constitución del 99 no se queda allí en el artículo 271 se establece la no prescribilidad de los delitos contra el patrimonio público porque anteriormente se cometían delitos de corrupción se desaparecían cuando se cumplía el lapso de la pena prescribió y volvían a aparecer en el artículo 271 de esta constitución está la no prescribilidad y además de ello se crea un ente rector de control fiscal bajo adscripción a la Contraloría General de la República como es el Sistema Nacional de Control Fiscal es por ello que los controlores municipales contralores estadales contralores de ministerios institutos autónomos y empresas del Estado dependen operativamente de la Contraloría General de la República porque forman parte de ese Sistema Nacional de Control Fiscal establece el artículo 273 de la constitución que el poder moral cosa de autonomía independencia funcional operativa y administrativa y en efecto la Fiscalía o el Ministerio Público lo tiene los fiscales dependen administrativamente del Ministerio Público la Defensoría del Pueblo que es otro órgano del poder moral también lo tiene porque los defensores del Pueblo el concurso para ingreso lo inicia la Defensoría del Pueblo y administrativamente dependen de las nóminas de la Defensoría del Pueblo en la Contraloría no los Contralores Municipales los Contralores Estadales los Contralores de Ministerio y Contralores de Institutos Autónomos y Empresas del Estado les paga es la institución la cual sirven y aquí tenemos colegas constituyentes y Pueblo de Venezuela en esta propuesta de revisión evaluación consulta y presentación de una ley de avanzada la oportunidad estelar para que en el articulado de la ley en debate nosotros le entreguemos a la Contraloría General de la República el control total de ese sistema porque si no estamos colocando a los Contralores Municipales Estadales de Ministerios Institutos Autónomos y Empresas del Estado en una disyuntiva entre controlar y cuidar su cargo si quieren controlar el Alcalde el Gobernador el Ministro y el Presidente de la Empresa no le da recursos y le quita los recursos y si quiere cuidar el cargo no controla pero le dan presupuesto le asignan vehículos y le dan sede llegó la hora de que nosotros en hora buena en este momento esta constituyente de avanzada le dé fuerza al principio del Sistema Nacional de Control Fiscal el otro aspecto fundamental para nosotros es lo atinente a los delitos existen distintas corrientes y forma parte del debate del incremento de penas yo a título personal intuito persona creo que está comprobado científicamente que el incremento de la pena per se no reduce la incidencia no es un factor que impacta sustantivamente en la reducción de ella pero hay personas que si lo creen formará parte del debate político ahora lo que si reduce la incidencia es la solidez de las instituciones y existen nuevos delitos que se cometen para poner ejemplo en la guerra económica aquí se vende la moneda venezolana no aparece en ninguna ley el delito de venta de moneda delitos informáticos como páginas web que le colocan un precio a la paridad bolívar dólar para impactar sustentivamente en la inflación y quitarle el poder adquisitivo al pueblo eso es corrupción o delitos que cometen órganos del sistema de justicia cuántas veces hemos escuchado nosotros no es que en el tribunal x o en la fiscalía x hay que pagarle al juez o al fiscal son delitos de corrupción y nosotros debemos colocarlos en esta ley para tener instituciones sólidas y serias que si garanticen la transparencia y la integridad en el manejo de los fondos públicos yo estoy consciente que el ámbito punitivo es fundamental yo estoy consciente que la imposición de la sanción pudiera impactar desde el punto de vista coercitivo porque quienes no cumplen porque no tienen la convicción pudieran cumplir por temor a la sanción pero el carácter que le debe imprimir esta asamblea nacional constituyente a esta ley tiene que ser eminentemente pedagógico informativo es una ley que debe ser principista porque esta revolución se fundamenta en valores y principios siendo los fundamentales la moral administrativa y la ética pública es fundamental que se seguirán infiltrando hay culpa de parte y parte pero nosotros debemos en el ámbito legislativo establecer aspectos fundamentales para día a día irle cerrando los flancos a quienes quieren ponerle la mano a los dineros públicos que nosotros catalogamos incluso como un delito de lesa patria un delito de derechos humanos porque cuando porcentaje de capitales erogados por la república para la construcción de una escuela de un acueducto de un hospital de una carretera va a parar a los bolsillos de empresarios y funcionarios públicos corruptos se comete un acto de corrupción pero esos porcentajes impactan en la calidad del bien por lo tanto están violando los derechos humanos a los ciudadanos debemos ser implacables en la lucha contra la corrupción y a partir de ello colegas constituyentes nosotros le presentamos una propuesta al país se abre un debate nacional la asamblea nacional constituyente en todos y cada uno de los 23 estados del país tiene los comités constituyentes estadales en todos y cada uno de los 335 municipios del país tiene los comités constituyentes municipales este fin de semana le vamos a consignar a través de los coordinadores de bloque y los coordinadores estadales el insumo necesario para abrir un gran debate nacional sobre este tema de manera tal de que los compañeros constituyentes hagan las asambleas de base constituyente así es que se llama nosotros no hacemos cabildo no hacemos asambleas de base constituyente todos copiamos nada los cabildos le competen a los consejos municipales hagamos nuestras asambleas de base constituyente consultemos al soberano al pueblo en la fe y en la convicción de que el pueblo sabe el rumbo que debe seguir este país en la lucha contra la corrupción y en todos los aspectos recojamos las propuestas y que sean consignadas a la comisión de poder público y contraloría para nosotros en un tiempo perentorio tener lista la ley y empezar el debate yo le he dicho al compañero presidente de la asamblea nacional constituyente que nos dé 15 días me dijo que eso era mucho tiempo que estamos en combate pero es un tiempo perentorio nosotros nos comprometemos a tener la ley mañana a las 10 de la mañana en el piso 7 del edificio la francia vamos a preparar la metodología para los debates cualquier constituyente que esté interesado en participar para dar aportes referentes al tema bienvenido sea esto no es una materia exclusiva de la comisión de poder público por la naturaleza de la materia le compete pero la lucha contra la corrupción le compete a todas y a todos los ciudadanos y a los ciudadanos yo diría del planeta y de esta patria nosotros definitivamente debemos ganarle la guerra a ese flagelo y lograr la transparencia y la integridad en el manejo de los fondos públicos es fundamental es necesario es útil y a partir de este momento entonces que se abra un gran debate nacional se admite y es la solicitud que hacemos compañero presidente Diosdado Cabello se admite el ingreso de la ley se abre el debate y en las próximas sesiones iremos avanzando en la discusión de los artículos y en el debate de los artículos para nosotros entregarle al país una ley que permita verdadera y auténticamente erradicar estos males repito una ley que nazca del corazón del pueblo que nazca de los poderes creadores del pueblo que nazca de la voluntad indómita de esta asamblea nacional constituyente de darle al país leyes inexorables con la intención de nosotros avanzar irreductibles a la construcción de ese mundo más justo y más humano de avanzar irreductible hacia lograr la suprema felicidad de nuestro pueblo de avanzar irreductible para que esta revolución libertaria al igual que nuestra guía líder luz y timonel nuestro amado comandante chávez trascienda la vida misma de nosotros y continúe por los siglos de los siglos generando redención social y generando regeneración moral al pueblo venezolano sólo así en esta lucha que libramos pudiéramos decir que valió la pena nuestro paso por esta vida porque estaríamos trascendiendo así que compañeros la ley que ingresa en el día de hoy es para una gran consulta pública para un gran debate y nosotros asumamos el compromiso de entregarle al país un instrumento que verdaderamente represente un avance sustantivo en el tan periclitado tema de la lucha contra la corrupción que nazca del corazón de este órgano del poder popular como es la asamblea nacional constituyente gracias señor presidente colegas constituyentes las asambleas de base constituyentes se realizará lo que es la discusión correspondiente a lo que es este proyecto de ley en contra de la corrupción todos los constituyentes que nos sumemos este esfuerzo para generar un documento de peso un documento de la lucha anti corrupción pero un documento de mucho mucha fuerza y carácter ético y moral siguiente punto señor secretario designación de comisiones mixtas de trabajo constituyente presidente gracias compañero secretario nosotros estamos en el laxo de la discusión y la revisión la evaluación del plan de la patria y es necesario pues que se designe una comisión donde es una comisión constitucional para la evaluación de despliegue y consulta del plan de la patria para su aprobación como ley constitucional en esta asamblea nacional constituyente y esa comisión va a estar presidida por Tania Díaz primera vicepresidenta de la asamblea nacional y van a estar todos los presidentes de comisiones todos porque ahí está el plan de la patria que abarca pues todos los ámbitos estarán escarrar por la comisión constitucional Darío Viva por la participación ciudadana Andrés Eloy Méndez por economía diversificada y productiva Gerardo Márquez por soberanía y integridad territorial Adán Chávez por relaciones internacionales Pedro Carreño Poder Público Nacional Julio García por justicia y tutela efectiva E.R. Herrera diversidad tolerancia y convivencia pacífica María Alejandra Díaz derechos humanos y garantías constitucionales Tania Díaz comunicación de información Juan Carlos Juan Carlos Alemán Misiones y Grandes Misiones Juventud Mervin Maldonado María León Derecho a la Mujer para la Igualdad y Equidad de Género Emilio Colina Personas con Discapacidad Gladys Requena Adultos y Adultas Mayores Oscar Alvarado Identidad Cultural Aide Huérfano Educación Ciencia y Tecnología Ricardo Molina Ecosocialismo Euclides Campos Sistema de Defensa y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Clara Vidal Pueblos y Comunidades Indígenas Francisco Torrealba Trabajadores y Trabajadoras y Julio Chávez Fortalecimiento de la Democracia Participativa de las Comunas y Consejos Comunales de manera que la dirige Tania Díaz igual pues Despliegue Nacional y cada Presidente de Comisión debe estar en esa en esa Comisión y también designar una Comisión Constitucional para la consulta importante esto al Poder Popular sobre las elecciones parlamentarias elecciones parlamentarias esto es rápido tiene que ser muy rápido también muy rápido el único poder que está establecido en esta Constitución que no ha sido re-legitimado por esta Asamblea Nacional Constituyente es el poder legislativo la Asamblea Nacional entonces una Comisión para generar los mecanismos de consulta al Poder Popular a todos los niveles para traerlo ante esta Asamblea Nacional Constituyente para la toma de decisiones esto yo le pido al Jefe de esta Comisión que va a ser Darío Vivas Darío Vivas Velasco que es el Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana que bueno debemos hacerlo a la brevedad posible organizado y que traigamos nosotros la opinión de nuestro pueblo sobre este tema para la toma de decisiones esto no debería haber ningún problema porque aquí ya hemos hecho elecciones para gobernadores para alcaldes para concejales diputados regionales legisladores regionales para la Asamblea Nacional Constituyente para el Presidente de la República y hemos escuchado que la oposición ha pedido elecciones creo que una forma de complacer las peticiones de la oposición es que se hagan unas elecciones de la Asamblea Nacional que todavía está es la única pues que no se ha no ha sido legitimada ante la Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente en esta locura de la derecha ellos ponen de 24 a 72 quien quiera entender que entienda que miedo nosotros pudiéramos decir aquí de 1 a 2 quien quiera entender que entienda puede ser una semana puede ser un día dos días puede ser un mes ahí veremos quien quiera entender que entienda pero a la hora de tomar la decisión en verdad no nos va a temblar el pulso y no nos importará absolutamente nada de lo que pueda pensar pensar creer el imperialismo que es quien gobierna a la derecha venezolana en esa comisión van a estar los vicepresidentes de las comisiones estará Rosa León en la comisión constitucional Ángelo Rivas en la comisión de participación ciudadana Orlando Camacho en economía diversificada y productiva Frank Morales soberanía y integridad territorial Saúl Ortega en relaciones internacionales Edinson Alvarado en el poder público nacional Esteban Arbelo justicia y tutela efectiva Taina González diversidad tolerancia y convivencia pacífica Alexis Corredor derechos humanos y garantías constitucionales Roque Valero comunicación e información Mayra Velázquez en misiones y grandes visiones sociales Eirimar Malavec en juventud Marelys Pérez Marcano derechos de la mujer para la igualdad y equidad de género personas con discapacidad estarían María Gabriela Vega adultos y adultas mayores Rafael Argoti identidad cultural Juan Escalona educación ciencia y tecnología Ricardo Sánchez ecosocialismo María Gabriela Villarruel sistema de defensa y de la fuerza armada nacional bolivariana Gilberto Pinto pueblos y comunidades indígenas Jesús Yavipe trabajadores y trabajadoras Mercedes Gutiérrez fortalecimiento de la democracia participativa las comunas y consejos comunales Noris Herrera ya Darío tiene esto bien adelantado mañana aprovechamos las comisiones mañana hay reunión de las comisiones para prepararnos y salir mientras ellos se desgastan ahí hablando tonterías y creyendo en sus cuentos y engañando a su gente nosotros nos vamos a trabajar a trabajar para que cuando ocurra lo que tenga que ocurrir que se llamen a a las elecciones en su momento determinado nadie vaya a ser tomado por sorpresa por lo menos nosotros al menos nosotros ciudadano secretario siguiente punto por favor acuerdo acuerdo constituyente de reconocimiento ante la democrática soberana e independiente acción de defensa realizada por la diplomacia bolivariana de paz de nuestra cerrada integridad nacional para derrotar el golpe de estado en contra del gobierno y las instituciones constitucionales de la república bolivariana de Venezuela es todo presidente gracias compañero secretario tiene la palabra compañero Adán Chávez Frías buenas tardes compatriotas camaradas junta directiva de la asamblea nacional constituyente secretario subsecretaria todas y todos es imposible pararse aquí y no recordar el 4 de febrero verdad aunque fue el primer punto de la agenda el decreto que aprobamos se están cumpliendo 27 años de esa gloriosa insurgencia cívico-militar y como dijeron los compañeros en en ese primer punto los que tomaron la palabra la compañera una juventud guerrera una juventud gloriosa y ciertamente me acaba de decir el compañero presidente de la asamblea constituyente tenga cuidado ahí con el escaloncito que ya usted es un señor mayor que es verdad recordando hace 27 años aquel 4 de febrero reconociendo que era una juventud la que se levantaba con el proyecto de salvar la patria de retomar el proyecto del padre libertador Simón Bolívar bueno yo era uno de los más viejitos y estaba por cumplir 39 años los demás eran unos chamos chamitos chávez no había cumplido 38 años gerardo tendría como 31 32 años 29 igual que diosdado 28 añitos imagínense unos carajitos y carajitas ayer se cumplieron esos 27 años camaradas y bueno dentro de un mes porque son los ciclos de la historia y toda esta coyuntura que nos ha correspondido dentro de un mes se cumplen 6 años de la partida física de nuestro querido comandante Hugo Rafael Chávez Frías y hace pocos días atrás conmemoramos los 20 años del inicio de la revolución cuando Chávez asumió por primera vez la presidencia de la república por mandato de la mayoría de este pueblo glorioso de este pueblo que sigue seguimos resistiendo y venciendo ayer dentro de las diferentes actividades en las que participamos conmemorando esa fecha estuvimos en el cuartel Gerardo lo recordaba en sus palabras estuvimos acompañando a buena parte de los compañeros compañeras héroes heroínas participantes directos de ese día y juramos allí nuevamente ante nuestro comandante eterno seguir haciendo lo que tengamos que hacer por defender a nuestra patria por defender nuestra libertad y nuestra soberanía y se relaciona entonces por supuesto con este decreto acuerdo constituyente mejor dicho este acuerdo constituyente que me corresponde presentar porque es un reconocimiento a la diplomacia de paz que de muy buena manera se ha venido implementando en el país desde hace varios años y con mucha fuerza en los últimos meses ante la arremetida del imperio norteamericano y sus aliados demostrando ante el mundo que efectivamente el gobierno que dirige el camarada presidente Nicolás Maduro con el canciller que forma parte de su gabinete de gobierno con las embajadas que tenemos en diferentes partes del mundo pero también con participación de los miembros de esta asamblea constituyente participación de la vanguardia revolucionaria de diferentes formas en diferentes eventos hemos estado realmente implementando aplicando lo que se denomina una diplomacia para la paz por la paz porque nosotros creemos en ello creemos fervientemente en la paz y que seguiremos haciendo lo que tengamos que hacer para continuar en paz construyendo nuestro socialismo bolivariano y desde aquí desde nuestra querida Venezuela seguir promocionando promoviendo diferentes convenios tratados para la unidad nuestro americana y mundial unidad de nuestros pueblos y sobre todo los pueblos que seguimos luchando fuertemente por nuestra libertad y soberanía es un reconocimiento justo entonces a esta diplomacia por la paz para la paz comenzando por quien la ha encabezado de manera ejemplar el querido camarada hijo de Chávez presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela pero hay que aprovechar el momento entonces para resaltar me parece lo que mencionaba también el camarada presidente de esta asamblea Diosdado Cabello si nosotros queremos seguir en paz hacemos este reconocimiento a la diplomacia de la paz por la paz vamos a seguir exigiendo desde acá desde esta asamblea constituyente como lo contempla el acuerdo teniendo en cuenta nuestros poderes plenipotenciarios exigiendo a nivel internacional que cese el bloqueo económico financiero contra el país que cese las amenazas de invasión directa contra nuestro país que se derogue el decreto que firmó el expresidente Obama que nos declara como amenaza inusual y extraordinaria vamos a seguirlo exigiendo con mucha fuerza dentro de la diplomacia por la paz para la paz y sabemos que tenemos el apoyo de la gran mayoría de los países y de los pueblos del mundo sobre esa base continuaremos trabajando a nivel nacional e internacional fíjense que por allí aparecieron unas estadísticas interesantes han estado apareciendo varias una de ellas y sobre todo nosotros los bolivarianos somos seguidores de los números de las estadísticas por las enseñanzas de Chávez pero en mi caso particular también por la formación académica que recibí en la que me formé en la que trabajé muchos años y que además sigo trabajando cuando tengo un tiempito sigo revisando por ahí actualizándome con la física y la matemática teniendo en cuenta los últimos avances revisando artículos científicos reportes científicos etcétera una de esas estadísticas bueno que solo el 17% de los gobiernos del mundo apoyan la injerencia norteamericana y de sus lacayos contra Venezuela el 17% nada más todos los demás gobiernos y pueblos del mundo apoyan a Venezuela es decir Venezuela no está sola y con esos apoyos que además también se han venido manifestando de diferentes maneras y con mucha decisión y muchos compromisos pueblos y gobiernos del mundo seguiremos trabajando por la paz para la paz pero también como decía Diosdado y yo lo comparto plenamente y creo que todos y todas aquí estamos también muy bien preparados dispuestos y dispuestas compañeros y compañeras para enfrentar en el terreno que sea necesario los intentos del imperio y sus aliados de invadirnos de desatar una guerra en nuestro territorio si tenemos que tomar los fusiles los tomaremos que nadie que nadie lo dude no es lo que queremos no es lo que queremos pero sabemos yo no soy militar de carrera ustedes lo saben pero y disculpen que me ponga yo mismo como ejemplo pero sirve para visualizar un poco el compromiso que tenemos la formación que tenemos los revolucionarios sin uniforme algunos ahora tenemos uniforme porque formamos parte de la milicia somos milicianos y milicianas todos y todas entonces digamos más bien que los revolucionarios revolucionarias que no tuvimos una formación militar formal pero que si tenemos formación como guerreros y guerreras y que sabemos como usar las armas si fuese necesario tenemos la preparación de vida yo la tuve con Chávez tuve esa fortuna fue mi instructor de pistola de fusil primera vez que lo digo en público fue mi instructor por si acaso y no se me ha olvidado de vez en cuando practico es bueno que sepan y no solo yo así aquí en esta asamblea somos varios y varias de los que venimos de aquella juventud ahora acumulada comenzando por Soto Roja Soto Roja sabe que es lo que hay que hacer María León sabe que es lo que hay que hacer y todos y todas los más jóvenes como Fidel Fidel el el mechugo los muchachos también saben que hacer y el que necesite algún entrenamiento hay que hacerlo vamos a hacerlo para eso están las milicias que efectivamente hay que decirlo por todo el cañón están reuniéndose y entrenando permanentemente cerca de dos millones de compañeros y compañeras y el que aún no se haya integrado a integrarse a incorporarse fíjense que les voy a hacer una anécdota rapidito para también quizás sirva de un poco de motivación y disculpen que hable nuevamente en primera persona pero es que poniéndome como ejemplo algunos se van a sentir reflejados aquí y los que no están aquí los que nos están seguramente oyendo y viendo por televisión los que venimos de aquellos años y los de ahora también fíjense que otra de las de las cosas que yo domino y que alguna gente no sabe porque es otra también de mis características yo pocas veces hablo de mí muy pocas veces y generalmente trato de mantenerme de bajo perfil entre otras cosas porque me formé en la subversión pero entonces fíjense algunos de los los compañeros más cercanos a mí saben que yo fui karateka yo soy karateka ah bueno todavía entreno también todavía entreno tengo mi saco en la casa al que de vez en cuando le doy sus pataditas y sus y su suki pero yo comencé a entrenar karate es la anécdota que es la que menos gente sabe de los pocos que saben que yo fui karateka para decirlo así aunque todavía entreno dentro de esos pocos que saben menos saben que yo comencé a entrenar karate para cumplir con una tarea del partido en el que estaba militando en ese momento una tarea que nos asignó a varios muchachos de aquella época el PRB y nos asignaron diferentes tareas ahí algunos yo siempre fui deportista y creo que todavía medio lo soy y bueno en aquellos años tenía 18 años tenía buena formación física por el deporte que hacía y así como yo otros muchachos militamos en el PRB y nos hicieron algunas algunas pruebas y fuimos seleccionados para diferentes tareas yo junto con otros compañeros fuimos seleccionados para entrenar karate y al comienzo incluso nosotros no lo entendíamos totalmente pero por qué karate podemos hacer otra cosa precisamente dedicarnos más a la práctica de tiro por qué karate bueno nos explicaron lo que significa dominar las artes marciales y nos dedicamos con todo lo que eso significa a formarnos como excelentes karatecas porque era una tarea del partido una tarea del glorioso PRB Saúl fue militante Marcos también aquí hay varios militantes del PRB y bueno eso significa entonces compañeros compañeras por de allí la anécdota que nosotros estamos preparados y las compañeras preparadas para lo que haga falta no queremos guerra pero el presidente Maduro también lo ha estado recordando en estos últimos días si quieres la paz prepárate para preservarla para defenderla y preservarla y nosotros estamos preparados así que debemos seguirlo diciendo que no se equivoquen con nosotros pero continuamos queremos continuar en paz y por eso entonces el acuerdo donde se destaca ya lo decía las acciones que como poder plenipotenciario vamos a continuar ejerciendo desde acá para exigir con el apoyo internacional que tenemos que nos dejen en paz para no repetir lo que ya decía y recordar entonces aquí rápidamente que nosotros estamos preparados para lo que haga falta y que tenemos entonces dentro de toda esa preparación que hay que continuar fortaleciendo tenemos varias tareas pero una de ellas y lo recordamos ayer en el cuartel de la montaña es en esta coyuntura fundamental pienso seguir consolidando la unidad de nuestro pueblo en general yo particularmente pienso que hay que continuar consolidando la unidad de la vanguardia revolucionaria para desde allí trabajar por y lograr la unidad del pueblo en función de la defensa de la patria revolucionaria y eso significa trabajar con personas compañeros compañeras que no son militantes de la vanguardia revolucionaria donde están los llamados indiferentes que también ha estado han estado saliendo por allí también algunas encuestas por lo menos josevicente las tiene permanentemente en su programa este domingo si mal no recuerdo lanzó unas relacionadas con la militancia partidista pero dentro de lo que es la militancia de los partidos donde el partido socialista unido de venezuela sigue manteniendo su 33% sólido de militancia y nuestro llamado y reconocimiento a todo el gran polo patriótico pero eso es lo que reportan las encuestas el 33% de la de la gente a nivel nacional se manifiesta militante del PSUV pero hay si mal no recuerdo el número el 44% se declara indiferente no militante de ningún partido allí está una enorme tarea para nosotros cómo llegar con mayor solidez en la formación de conciencia patria a ese conglomerado a esos compatriotas nuestros porque así como se declaran en una encuesta como la que presentaba José Vicente el domingo no militantes números similares se han reportado en encuestas recientes ya referidas específicamente al electorado los que no votan las últimas encuestas dieron también si mal no recuerdo el número alrededor de un 35 36% de gente que manifestaba ante los procesos electorales que hemos estado realizando pero antes de esos procesos hacían las encuestas y un porcentaje por allí por esta cifra manifestaba que no iba a votar y eso se ha venido repitiendo desde hace varios años incluso es un porcentaje que ha ido creciendo de ese conglomerado de ese electorado nacional que se declara indiferente allí hay que hacer un enorme trabajo porque nosotros tenemos el gran reto de seguir sumando conciencias a nuestra causa revolucionaria a nuestra causa de construcción socialista para poder seguir consolidando esa unidad para la defensa de la patria para la defensa de este modelo de sociedad en el que nosotros creemos y que vamos a continuar construyendo necesitamos sumar 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 conciencias trabajo del partido del gran polo patriótico del gobierno allí tenemos que recordar otra vez a Chávez con la figura que nos legó de la revolución un solo cuerpo con dos brazos decía él tiene que ser un solo cuerpo con dos brazos haciendo la similitud por supuesto con el cuerpo nuestro con el cuerpo humano el brazo político y el brazo de la gestión de gobierno armónicamente articulados y él lo decía de diferentes maneras creo que nosotros lo podemos resumir de esta que les voy a decir y que debe tenerse en cuenta también para que nos imaginemos entonces a nuestra revolución son como todo un armónico cuerpo similar al nuestro así como los dos brazos debe tener una buena mente una mente brillante esa mente brillante debe fundamentalmente ser una mente por tanto sabia en conciencia en lo que significa defender la patria precisamente en lo que hay que hacer conscientemente para contrarrestar la guerra mediática psicológica la guerra económica todos los intentos del imperio norteamericano y sus aliados una mente brillante y un enorme corazón el corazón de la patria con ese cuerpo de la revolución debemos debemos trabajando muy duro para fortalecer conciencia para lograr incidir fuertemente en conglomerados nuestros de seres humanos nuestros como estos porcentajes que se manifiestan indiferentes que se manifiestan que no no quieren ir a votar que dicen que no van a votar cuando se acercan elecciones y hacen las encuestas y yo particularmente pienso que aunque no es un trabajo fácil debemos hacer grandes esfuerzos pensando entre otras cosas en una que es un porcentaje de gente sobre todo los que manifiestan que no van a votar es una manera que yo tengo de visualizarlo no van a votar es un 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 terreno allí quizás no de fácil trabajo de fácil incidencia pero que no debe resultar tampoco tan difícil porque es un conglomerado que a pesar de todos los ataques que nos vienen realizando desde hace años a pesar de la guerra mediática psicológica feroz es un conglomerado de compatriotas que no van a votar por la oposición que no apoyan a la oposición pero que falta allí parte del trabajo que tenemos que hacer digo yo falta llegarles con mayor solidez llegarles con mayor claridad y darles de beber digámoslo así de nuestro proyecto socialista de nuestro proyecto bolivariano de nuestro proyecto de lucha por la libertad y soberanía y que terminen de darse cuenta que efectivamente hay que participar para salvar la patria para seguir consolidando esa libertad y soberanía y que una de las maneras de participar es cuando se acercan los procesos electorales ir a las campañas ir a divulgar el proyecto y el día de las elecciones ir a votar por los candidatos las candidatas de la revolución es un trabajo que tenemos allí pendiente pero en definitiva parte de lo que está contenido en el acuerdo seguir trabajando con mucha fuerza por la unión de todo el pueblo venezolano en función de la defensa de la patria creo que es un acuerdo muy importante sobre todo como decía al comienzo sin descuidar lo otro sin dejar de advertir que estamos preparados para lo que haga falta seguir mostrándole al mundo que efectivamente nosotros creemos lo hemos venido haciendo y vamos a seguir trabajando por y con la diplomacia por la paz y para la paz muchas gracias constituyente adán chávez presidente de la comisión de asuntos internacionales del poder plenipotenciarios usuarias y usuarios es momento de hacer una pausa y enseguida regresamos con más información de lo que se está desarrollando en este plenipotenciario espacio de la asamblea nacional constituyente con el CENIAT seguimos impulsando la Venezuela potencia recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta